En la mañana de ayer martes se firmaba un convenio regulador de subvención prevista nominativamente en el presupuesto del Ayuntamiento de Ingenio a favor de la Asociación de Padres y Madres de Discapacitados del Sur, APA de Sur. El mismo fue rubricado por el alcalde Juan Díaz y la presidenta de APA de Sur, Reyes Alemán, en presencia del secretario municipal. El objeto de este convenio ha sido regular una subvención directa anual a favor de APA de Sur para el desarrollo de acciones formativas complementarias al taller de música de Amidahue, elevándose el importe de la subvención del Ayuntamiento a 500 euros anuales. Cabe señalar que APA de Sur tiene como fines principales fomentar actividades de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad, potenciar la integración social y normalización de las personas con discapacidad, sensibilizar y concienciar a la comunidad de las potencialidades de las personas con discapacidad y favorecer espacios de encuentro dirigidos a personas con discapacidad y a sus familiares, con el objeto de buscar mejorías para el desarrollo personal y social de ambos. APA de Sur desarrolla dentro de su actividad ordinaria un importante taller de música del que ha nacido el Grupo Música de Amidahue. Sin embargo, ha elaborado un proyecto denominado Actividades Formativas Complementarias al Taller de Música de Amidahue para poner en marcha otras actividades lúdico-formativas como complemento crear espacios de autorrealización y vivencia musical diferentes a las que desarrollan en sucesiones semanales. Así, a través de esta subvención se desarrollarán talleres para que los usuarios adquieran una mayor conciencia del movimiento del cuerpo, el uso de la voz o la expresión emocional como talleres de expresión corporal, risoterapia, bailoterapia o la realización de eventos musicales. Es anual, ¿no? Anual habría que suscribiros a mi video también.